... Soy Agustina Maceo, estamos en la Hostería de Cortaderas, quedo en el Paso San Francisco, a 100 kilómetros de Fiambalá, Catamarca. Este tipo de hotel lo que buscamos es que la gente venga a hacer montañismo, estamos en la Ruta de los Aymiles, donde están las concentraciones de volcanes más altos de América, después de la Concagua. El Ojo del Salado es la segunda montaña más alta y la tenemos acá en Catamarca. El tipo de turismo que viene, además de montañistas, son motoqueros, gente que viene a hacer aventuras de 4x4, la excursión al Balcón del Piscis, pesca deportiva de truchas. Los invitamos, acá pueden venir a almorzar, a cenar, tenemos la parte de spa también, tenemos alojamiento, así que bueno, los invitamos que cuando quieran venir a conocer, acá estamos, las 24 horas, a su servicio.